Hola, buenos días, soy Joan Vendrell y os quiero presentar una Panasonic muy pequeñita, que es la GM1. No hagáis mucho caso a esta cinta que han diseñado mis hijas de 6 y 3 años y que le va a juego a la cámara. Aparte de eso, es una cámara micro 4 tercios, óptica intercambiable. Podemos utilizar todas las ópticas de micro 4 tercios, aquí tenemos el sensor. Y es una de las cámaras, si no le han quitado el ranking, de objetivos intercambiables más pequeñita. Vamos a compararla, por ejemplo, con la GX7, también de Panasonic. Y fijaros que la diferencia, aquí ya es una cámara compacta y ligera, fijaros la diferencia de tamaño. Bueno, ya no hay excusas para no tener la versatilidad de poder intercambiar ópticas en un cuerpo pequeño y ligero. Con la óptica, aquí podemos montar todas las ópticas micro 4 tercios, ya sabéis, son intercambiables. Las de Olympus, las de Lumix, tenemos un 12-34 que el objetivo está muy pensado para que sea realmente compacto. No estamos buscando la máxima calidad, pero creo que es el equipo perfecto para esta cámara. Ya que si disponemos de una cámara que su principal virtud es un tamaño que la hace ligera y transportable casi en el bolsillo, teniendo la versatilidad de ópticas intercambiables, pues que las ópticas sean compactas es importante. Si aquí montamos un teleobjetivo muy grande, pues un poco perdemos una de sus virtudes. A nivel de funcionamiento, rapidísima, fácil, con la posibilidad de trabajar manualmente. Es una cámara que tenemos en un tamaño muy, muy pequeño y muy ligero, todas las posibilidades de poder trabajar a nivel manual, en RAW, y la versatilidad de poder cambiar ópticas. Con lo cual, como os decía, las compactas han desaparecido y en su lugar tenemos cámaras que son igual de compactas que las que estamos acostumbrados hasta ahora, pero con la versatilidad de poder disponer de una gama de ópticas impresionante, aparte de unas prestaciones que están muy por encima de las compactas que teníamos hasta ahora. principalmente porque, aunque tengamos un sensor micro 4 tercios, que no es tan grande como un full frame, es un sensor bastante más grande que el que tenemos, o el que podéis tener vosotros, con las cámaras compactas que existían hasta ahora. Con lo cual, una opción súper interesante. Muchas gracias y hasta la próxima.